Lecturas del Martes 3 de Pascua, 25 de Abril Fiesta de San Marcos Evangelista De la Primera Carta del Apóstol San Pedro Queridos hermanos, que en su trato mutuo la humildad esté siempre presente, pues Dios es enemigo de los soberbios, y en cambio a los humildes les concede su gracia. Humíllense, pues, ante la mano poderosa de Dios, para que Él los levante y encumbre en el momento oportuno. Dejen en sus manos todas sus preocupaciones, pues Él cuida de ustedes. Estén alerta y no se dejen sorprender, porque su enemigo, el diablo, como un león rugiente, anda buscando a quien devorar. Resístanle con la firmeza de la fe, sabiendo que sus hermanos, dispersos por el mundo, soportan los mismos sufrimientos que ustedes. Dios, que es la fuente de todos los bienes, nos ha llamado a participar de su gloria eterna en unión con Cristo, y después de estos sufrimientos tan breves, los restaurará a ustedes, los afianzará, fortalecerá y hará inconmovibles. Suyo son la gloria y el poder para siempre. Amén. Por medio de Silvano, a quien considero hermano digno de toda confianza, les he escrito esta breve carta, para que sepan cuál es la verdadera gracia de Dios, y animarlos a permanecer firmes en ella. Los saluda la comunidad de Babilonia, a la que Dios ha elegido lo mismo que a ustedes. También los saluda mi hijo Marcos. Salúdense los unos a los otros con el beso fraterno. Les deseo la paz a todos ustedes, los que son de Cristo. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Del Salmo 88 Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor, y daré a conocer que su fidelidad es eterna, pues el Señor ha dicho, Mi amor es para siempre, y mi lealtad más firme que los cielos. El cielo, Señor, proclama tus maravillas, y tu lealtad la asamblea de los santos. ¿Quién se compara a Dios sobre las nubes? ¿Quién es como el Señor entre los dioses? Señor, feliz el pueblo que te alaba, y que a tu luz camina, que en tu nombre se alegra a todas horas, y al que llena de orgullo tu justicia. Del Santo Evangelio según San Marcos Gloria a ti, Señor En aquel tiempo, se apareció Jesús a los once, y les dijo, Vayan por todo el mundo, y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice, se salvará. El que se resista a creer, será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos, y estos quedarán sanos. El Señor Jesús, después de hablarles, subió al cielo, y está sentado a la derecha de Dios. Ellos fueron y proclamaron el Evangelio por todas partes, y el Señor actuaba con ellos, y confirmaba su predicación con los milagros que hacían. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Gracias, Señor, bendito seas, gracias por un nuevo día, por el despertar, una vez más, Señor, en tu presencia, alrededor, de todos los que amo. Gracias, Señor, por todos los bienes recibidos. Te alabo, te bendigo, te doy gracias, Señor, y pidiéndote, Señor, una vez más, tu santísima gracia. Envuélveme en tu divina luz, acaríciame, Señor, con tu ternura, que eres mucha, Dios es amor. Gracias, Señor, por tu ternura, porque me acaricias cada mañana. Bendito seas, Señor, te alabo y te bendigo. Abre mis oídos, Señor, para estar atenta a tu voz, para cumplir tu voluntad el día de hoy. Me entrego a ti, Señor, con todo lo que tengo, con todo lo que soy. Acepta, Señor, mi humilde ofrenda, mi vida, Señor. Gracias, Señor, por tus dones, por tu gracia, y que todo vuelva a ti, Señor, como un incienso que suba hasta ti. Y pueda ofrecerme a cada instante y momento y unirme al santo sacrificio del altar, a cada santa misa, y todo lo que haga sea. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre unipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Gracias por ver el video